Hola señoras y señores de RFP, tenemos unos invitados muy interesantes que queremos presentarles. Vienen de aquí a la huerta de la esquina a ver proyectos, cosas interesantes, han dado de vago que siento yo. Tienen un montón de juguetes y en vacaciones, pero chivo, tengo una buena vida. Aquí tengo el chef, son de la comunidad de Arduino de Guatemala. Apoyan mucho la actividad y han venido por acá, han estado en la caja tomada. Y hoy han tenido unos minutos para venir por acá, decir hola y ver la impresora que ya la vi. ¿Puedo decir un poco lo que han venido a hacer acá? Sí. Bueno, como sea, mi nombre es Jeff Salazar, aquí está Sebastián, somos parte de la comunidad de Arduino de Guatemala. Pues venimos a visitar El Salvador para conocer qué es lo que están haciendo en este pedazo de mundo. Entonces... ¿Y el plan? ¿Cómo? Están bien lejos todo el mundo. Pues no estamos a seis horas, no está tan lejos. Entonces... Lo que... Y hemos estado viendo que sí se mueve mucha comunidad en esta parte de El Salvador. Por lo menos en San Salvador, lo que nosotros hemos conocido. Bastante gente muy filas, inteligente, que ha estado haciendo cosas como esta. Y... Y proyectos al final, entonces... El motivo por el que venimos es para... Para hacer cosas en conjunto de El Salvador, Guatemala. Eh... A futuro con comunidades abiertas. Y... Pues... Entonces, ¿qué es algo que veo? Ah... Bueno, pues... Mi nombre es Sebastián Juárez. Igual estoy trabajando junto con Jeffrey en la comunidad Arduino Guatemala. Eh... Y sí, venimos más que todo para ver qué es lo que están haciendo por acá. Eh... Darles órdenes. No, sí. No, sí. Venimos más que todo a ver qué es lo que están trabajando. Conocer un poco a la gente que también está en el medio porque... Quiera que no, estamos cerca, ¿verdad? Queremos trabajar juntos. Y qué bueno para hacer la actividad ya no solamente un país, no múltiples países. Sí, sí. Pues esa es la idea, ¿sabes? Conocer a la gente que está involucrada en este lado, pues es en El Salvador, en San Salvador, específicamente. Y ver cómo desarrollar los proyectos abiertos. No solamente, porque nuestras realidades son muy parecidas, entonces... Estamos igual de jodidos para el primer. Sí. Y con más de que ellos hacemos una cosa interesante, pondremos la descripción de abajo los canales para que puedan suscribirse. Pero algo que hacen muy interesante, que les quiero comentar, que hacen videos, o streaming, de diferentes temas. ¿De qué hacen las cosas? Eh... Bueno, nuestros streamings, por el momento estamos haciendo uno semanalmente en el canal de la comunidad, que es Tapio Guatemala. Estamos hablando desde Internet de las Cosas, estamos hablando del ESP 8266, el Teensy, el Actini, plataformas. El último video fue de Scratch for Arduino. El próximo video va a ser de cómo hacer un robot que resuelve laberintos, que es para la competencia de robots que resuelve laberintos, que es en Cutiapa, que también... Ese sí está cerca de El Salvador. Está cerca de El Salvador. Está a tres horas de El Salvador, entonces para los que quieran estar ahí, va a ser totalmente gratis, y los videos están... Están buenos premios también, para los que quieran... Pregunta, ¿por qué levantar una comunidad de Arduino en el Salvador? ¿Por qué creen que no es necesario tener un grupo personal organizado o ese tipo de cosas? Porque nosotros creemos que... No me la prometo. El actual, prenderte una muy buena respuesta. Nosotros creemos que las personas tienen que tener el acceso libre a las cosas, y no a la información en general, entonces creemos que si nadie más lo está haciendo, nosotros debemos de hacerlo como makers, como personas que estamos en el medio... O hackers... O hackers... Para enseñar a la gente que no necesitas mucho... O sea, no necesitas como tener mucho dinero, o dinero para hacer cosas, o para crear, si no son necesitas... Las ganas. Las ganas y gente que te apoya. Entonces nosotros somos ese grupo de gente que apoya a la demás gente para... Esperamos apoyo de otro tipo. Esperamos apoyo de otro tipo. Si está bien. Yo creo que seamos... Sí, porque tiene que quedar claro también que aunque... Necesitamos, pero trabajamos de todo igual. Exacto. Todos aprendemos de los demás. Si, es aprender de todo de todos porque uno no puede saberlo todo. Entonces... Si, yo creo que es parte también de los equipos multidisciplinarios, ya que yo trabajo electrónica y él trabaja como mecatrónica, entonces complementamos ciertas cosas. Y suponente en Guatemala hemos visto un crecimiento muy rápido de las plataformas libres. Suponente en colegios ya están enseñando Arduino y programación con Scratch, ese tipo de cosas. Entonces, dada la necesidad de que los patógenos están aprendiendo, se han venido creando diferentes comunidades. Este año se abrieron cinco comunidades de todo Guatemala. Ahora somos nueve comunidades. Está Arduino Guatemala, que es la primera. Está Arduino Gubertenago, que es la segunda, que abrimos el año pasado. Y luego vienen las que abrimos este año, que son Sanlucas, Zacatepeques, Xela, Palín, Totonicapán, ahorita la de Cutiapa, la del antiguo Guatemala va a ser el otro año. Sí, va a ser el otro año. Y la de San Pedro, Zacatepeque, no, San Juan, Zacatepeque. Entonces ya con esas son nueve comunidades que ya tenemos y pues esperamos que crezcan. Al final el asunto de todo esto es que todos compartamos lo que sabemos porque sabemos que vivimos como en un poquito, o sea, todos los lugares donde están son parecidos pero tienen necesidades diferentes. Entonces las personas que están encargadas de las comunidades están encargadas de también resolver ciertos problemas. Como el acceso, o sea, si en Cutiapa están enseñando Arduino pero no les están enseñando en los colegios como que es un motor. Entonces venimos nosotros, agarramos esto, entonces miren, así se maneja el motor, así no lo tienen que conectar, tienen que usar un controlador para no quemar el Arduino y ese tipo de cosas, para que ellos ya sepan. Es más como capacitación y es totalmente gratis para que... Para las personas. Para las personas. Entonces, ¿por qué haces algo? Nosotros no logramos con esto. Me han contado que ellos están haciendo un proyecto muy interesante para Braille, para poder... Están planeando o desarrollando para poder hacer este negocio. Este año desarrollaron un hardware que liberaron y yo he seguido aquí en la tarde de preguntarme, pero miren, quiero ver este juez, yo también lo vi y también uno para mí. Y, ¿le puedo encontrar un poco ese bastón? ¿No supongo foto ahorita del bastón? Eh, sí, sí, claro, sí. Pues lo vamos a ver en el video. Ajá. ¿Y qué hicieron el bastón? ¿Cuál fue la idea? Bueno, el proyecto este se llama Sonar. Es un proyecto totalmente abierto desde... Pues es totalmente abierto desde la programación, el diseño, el hardware, la impresión 3D, esa no es gratis porque alguien la tiene que escribir, pero los diagramas y diseños son totalmente gratis. El chiste de esto, o el por qué lo hicimos, es que nos hemos dado cuenta que las personas no videntes o con discapacidad visual usan un bastón y van caminando. Entonces, muchas veces el bastón solo les sirve para sentir la parte de abajo del área. Entonces, muchas veces se topan con cosas que... Con balcones o con más personas que vienen aquí y traen algo a un lado. Entonces, el bastón solo les da el campo de percepción del codo hacia abajo. Entonces, toda esta parte de acá no la están cubriendo, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde... Entonces, ahí es donde nosotros entramos a apoyar con Sonar. Que es un dispositivo sumamente barato, al final sale como unos 10 dólares, 8 dólares, que es un poquito menos, ya si uno ya lo quiere hacer como... Como maquilado. Como maquilado, pero... Funciona como cualquier persona lo puede hacer, es sumamente fácil. Yo creo que los componentes de los que están... Está hecho es de los primeros que uno aprende a usar con Arduino, que es un sensor ultrasonico, una salida de un transistor y un vibrador. Entonces, entre más cerca esté el objeto, más rápido viene. Y así es como detecta a las personas. Pues, eso es. Y está controlado por medio de un Atini 85, que es un microcontrolador de Atmel, que es un mini Arduino. Entonces, también todo eso, la guía de cómo programar el Atini, también ya está subida en el GitHub y todo, para que cualquier persona del mundo lo pongamos a la posible. Y, claro, hacemos que vean venido a El Salvador en algún espacio, esperamos hacer alguna actividad. Sí, sí, sí. Un video, alguna cosa, también un proyecto. Un ajedrez de jugar al contra. Ya ustedes en el tiempo, como un STP, una quintera, alguna cosa que hacer. Si quieren más información, pues, vean la descripción de abajo. Vamos a poner para la comunidad de ellos, también para nosotros también. Y, si usted también quiere participar, ya si no importa que pueda hacer, quiere una comunidad, o acerca a su comunidad, ya sea en El Salvador, en Guatemala, o en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo hacer? La cosa es que, si nos ponemos todos de acuerdo, y de todos nos ayudamos, vamos a ir aprendiendo. Pero si esperamos que algún día nos vengan a enseñar, no vamos a ir muy lejos. Bueno, si le hago un poco de tiempo, me dan las piezas, me pretengo. No. No. Ya supieron. Ya lo ayudaron. Y, bueno. Gracias a ustedes por invitarme a asociar a nuestro turismo aquí, a ver cómo es, y esperamos poder trabajar juntos. Salud. Y, estamos abiertos para ver cómo hacer. Para cualquier cosa, igual, los que nos están viendo, escriban en los comentarios para... y suscríbanse a la página de LSW, y a la de nosotros para estar más informados, y propóganos cosas y talleres sobre lo que quieren, que nosotros hablemos. Y, pues, eso es lo peor, ¿no? No, no. También muy agradecido. Adiós. Adiós. Adiós, pues. Adiós. 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 Adiós.